Buenos días mundo, buenos días correcaminos aquí ya, como podéis escuchar y como podéis ver la cafetera está al tope y con un olorcito a café que no veas. Bueno, buenos días, hoy hemos madrugado a pesar de que ha habido el cambio de hora y hemos podido dormir una horita más y hemos venido hasta Formentor para ver cómo salía el sol y nada, la verdad que es un sitio maravilloso de Mallorca en el que no se puede pernoctar porque es un espacio pequeñito y está prohibido, pero bueno, ha valido la pena el madrugón, desayunaremos y nos vamos para Poyensa, ¿no? Exacto, sí, 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 ahora vamos a pasar a mostrar la parte de afuera que es espectacular para la gente que no es de aquí que se anime a visitarlo y para el que es de aquí también, ¿eh? porque vale la pena madrugar y venir a hacer cuatro fotos a la salida del sol. ¡Vamos para allá! Este es el balconcito que nos tocó ahora a la mañana para desayunar. Salimos aquí, ya tenemos todo el mar a la derecha, es espectacular esto, unas vistas tremendas, con tranquilidad, de momento, porque esto es una zona muy turística y en nada van a empezar a subir bicicletas, o sea ciclistas, gente en moto, pocos turistas que debe haber por aquí, ahí tenemos el faro, estamos ahí a pie de faro también, el Harold y la Kelly, la Kelly afuera ya dando guerra, Harold está malito, aparte de la tripulación la tenemos malita y está ahí, pero disfrutando igual, ¿a que sí, Harold? y aquí tenemos la salida al sol, espectacular, está todavía ahí, tímido, que quiere salir poco a poco, vecinos de la otra furgo también desayunando, más mar, aquí por donde mires hay mar, las montañitas enfrente, que esa es la carretera que tendremos que hacer ahora para salir, todo esto por aquí, pam pam pam, vamos allí arriba y pegamos la vuelta, pero bueno, como hemos dicho, o sea vinimos anoche, están ilusionados para pasar la noche aquí porque es un lugar tremendo y nos encontramos con un cartelaco que dice que se puede aparcar máximo dos horas, y que está prohibido directamente pernoctar, y para contra nuestra, la furgoneta es de 6 metros, y nos ocupa parking y medio, porque están tan limitados, aquí están todos marcados, entonces dijimos, mira, para no tener problemas, pues la cosa está complicada, nos vamos y volvemos a la mañana, y la verdad que valió la pena, nada, nos vamos a seguir desayunando y derrotar. Bueno, pillamos un poco de carretera, vamos a mostrar un poco de curvas, de lo que es, luego, de lo que es la salida del permentor, desde el paro, como podéis ver ahí está todavía el sol, todo el mar delante, como dijimos antes, esto es un sitio espectacular, la verdad que las vistas valen la pena. Recordar que solo está permitido aparcar dos horitas, de acá que vienes y te tienes que girar enseguida, pero bueno, la pista, si el estar aquí vale la pena, un ratito, ¿cuántos se tardan? Son 18 kilómetros, ¿no? Sí, hemos tardado, sobre la carretera es mala, porque tardamos media horita más, ¿no?, media horita, despacito. Exacto, yo creo que tardamos media horita, o un poco más, ¿eh? Y hace un frío, yo voy a cerrar la ventana. Mira, ahí tenemos una cabra en la carretera, ahí se va. Esta es la cabra que te recibe cuando llegas arriba. Es la portera, la que cobra. Exacto, la tía novia, te pide comida, si no, no se te va a dar lado. Y si no le das de comer, no le va bien la cosa. No se puede apreciar ahí, unos acantilados tremendos. Carretera para furgoneta, sí, pueden entrar furgonetas grandes también, o sea, autocaravanas, viniendo tranquilos, llegan tranquilamente aquí, o sea, sin ningún inconveniente de giro, de carreteras estrechas, ni de nada. Bueno. Hay zonas que sí se estrechan un poquito, pero... El único problema es que arriba no haya parking, porque el espacio es muy pequeño. Bueno, o sea, pero esto estamos hablando de que quiera venir a ver la puesta del sol y pirarse, porque ya dentro de un rato aquí no entran ni las pequeñas. O la salida del sol, madrugar, y subir tranquilamente. Es un sitio típico de ciclistas también, duro, pero típico de ciclistas. Sí, ciclistas ya a otro nivel. Yo quiero venir. Tienes a tu guía, Víctor, que estará encantado de venir aquí, a probar el tandem nuevo. Y tú no usarás el vídeo, ¿no? Claro, yo vengo con la moto aquí, lo voy filmando todo el camino, le llevo agua si quieren. Esto te tiene que gustar mucho la bicicleta, como para venir aquí un fin de semana. Seguimos subiendo. Y nada, más de lo mismo toda la carretera, así que... Iré mostrando más adelante un poco más. Un poco más de la carretera. Ahora tenemos el lugar del otro lado, como se puede ver, montañas a la derecha. Bueno, montañas hasta las piedras, la parte alta. Esto es un espectáculo, esto es para venir. No solo en caravana, autocaravana, sino... Motos, bicicletas, coches. Es una zona que también si puedes dejar el coche o lo que vengas por ahí aparcado, puedes hacer excursiones. Es muy bonita la zona. O sea que vale la pena, vale la pena venir hasta acá. Más carretera, más mar a la izquierda. Más sitios guapos. O sea, acá por donde mires, es guapísimo este sitio. Todavía podemos disfrutar de la carretera con pocos ciclistas. Hoy están los perezosos por el cambio de hora o no sé qué pasa, eh. Estarán viniendo. ¿Qué hora es? Yo tengo las 9 y 36 en los reloj de Las Burgos, pero tiene que ser otro. Carmencita, ¿vienes dormida? No. 8 y 37, no reacciona todavía, no está... 8 y 37, pero porque ha habido el cambio de hora, es temprano. Esa que habla así rápido no es Carmen, es el móvil. No, Carmen, todavía está dormida para hablar tan rápido. Exacto. Es que hoy me has hecho madrugar mucho. A ver aquí, aquí tenemos una cala ahí abajo. No se alcanza a ver. Creo que un poquito. Esta cala es espectacular. En verano hay una bajada por allí, creo que está cerca del refugio de Cala Murta. Sí, yo creo que esto es Cala Murta, ¿no? Sí. Creo que se ve allá abajo. Y vale la pena llegar hasta ahí, eh. O sea, en verano, lo malo que tiene es que no hay un árbol, no hay nada. Y cuando quieres poner la sombrilla ahí, es todo piedra. Y es imposible de clavarla. Pero es una bonita excursión para ahora. No caminas por ahí, disfrutas. El agua es súper transparente. Se ven un poquitito desde aquí. Y aquí tenemos el primer túnel. Y ahí se aprecia un poco a la derecha el color del agua y todo. Vamos a entrar al túnel. Es alto, como se puede ver. O sea que no hay ningún problema para las turbos. Ahí ya tenemos la luz al final del túnel. Un ciclista. Que viene a tope. Qué campeones. Vaya subida. Sí. Porque estamos pegando a nosotros una buena bajada. O sea que no quiero pensar lo que debe ser esto para las patitas de un ciclista. Vienen con caras de cansados, eh. Bueno. Vamos a seguir un poco de curvas, bajadas. Una cabra. Eso también hay que tener cuidado si vienes en moto o en un vehículo más rápido que está lleno de cabras por la carretera. Mira, ahí va la tía. Zona de miradores de... ¡Uepa! Donde te puedes encontrar más coches. Aquí a la izquierda hay un camino que te lleva a una torre. No me acuerdo ahora cómo se llama la torre. Es espectacular las vistas que tiene. Lo único que es complicadísimo ir con un coche hasta ahí con una furgoneta que ni se les ocurra. Y la vuelta arriba es complicada también. Pero bueno, vale la pena subir y ver todo desde ahí porque se ve para todos lados. ¿Y andando no se puede subir? Sí, hay caminos andando. Bueno, los excursionistas más atrevidos pueden ir andando y es bastante, eh. No es poquito. Pero ya te digo, se ve todo. Hay una torre de estas de vigilancia. Puede subir también. O en su época se podía subir. Las vistas, increíble. Para todos lados. Bueno, ahí ya tenemos todo lo que es Puerto Poyenza. Eso no sé si se aprecia bien desde aquí. Puerto Poyenza. Esta para mí es una de las mejores vistas. Porque se ve todo. O sea, ves el mar desde aquí arriba. Todos los barquitos. Todo aprecias. El volumen del puerto. O sea, de las casas todo entero. Las montañas al fondo. Se ve un poco de nube o humo. Eso que hay detrás. Vapísimo. Una handbag. Qué valiente. Qué campeona. Y... Es un peligro. Vienen arrastrados al suelo, eh. Pero bueno, ahí dándolo todo. ¿Subiendo a Formentor? Subiendo a Formentor. Esa handbag bajitas. ¡Uli! Qué grasa. Con los brazos, eh. Ahí dándole todo. Lo que decía. Una de las mejores vistas. De cuando vienes por la tarde también. Y si es de noche, igual. Porque ves todas las luces. Ves todo iluminado. O sea que aquí, vengas a la hora que vengas, vale la pena. Vale la pena una fotito. Disfrutarlo de la vista. Que te lo cuenten. O lo que sea. Pero bueno. Acá ya terminamos el vídeo. Porque nosotros nos vamos a entrenar un poco, ¿no, Carmen? Vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver? Si el postipado nos lo permite. Esa es la actitud. Vamos a ver. Madre mía. Madre mía. Sobre todo que lo diga yo. Exacto. Ahí está. Con esta imagen dejamos el vídeo. Hasta la próxima.